La nueva moda en trajes La nueva moda en trajes Confeccionados sin bolsillos Trajes sin bolsillos Es la reciente colección que lanza al mercado Sastrería Arrobe Luego de los últimos casos de corrupción Que involucraron al diputado José María Ibáñez La indignación de la ciudadanía No se hizo esperar En efecto, una importante sastrería Del país lanzó al mercado Una colección de trajes confeccionados sin bolsillo Ideal para los que no quieran Llevarse nada de más En alusión directa al parlamentario De que tenemos que poner de moda nuevamente La honestidad Y combatir la impunidad Es por eso que se acercaron la gente De causa, una agencia publicitaria Muy importante Yo le pedí un trabajo Que elaboraran en base a eso Y me desarrollaron la idea Y son los creativos De este nuevo diseño Que vamos a lanzar Que sería un traje Un saco similar a esto Pero sin el bolsillo de acá Como tampoco el bolsillo De abajo Las carteras Entonces Esto es un simbolismo Y una metáfora Como para decirle a la ciudadanía De que tenemos que estar alerta Y despiertos De que no nos sigan metiendo La mano en el bolsillo Y a ver si Y se impregna un poco Esto en la sociedad También De que la honestidad Es rentable De que muchas veces La pasividad Del pueblo Y la ciudadanía Nos conduce a esto Porque somos nosotros Al final Los que los votamos Y los que le ponemos En ese lugar El nombre en sí Entonces del diseño Sería simplemente Con la palabra Ibañez Simplemente con el diseño Ibañez Esa La idea De lanzar Este Ha tenido una repercusión Inclusive internacional Esto Fue viral Ya en las redes sociales He tenido contactos Y notas de Europa Como así también De Buenos Aires Con radio Canales Y acá en el país Todos los medios Absolutamente todo Lo cual agradezco también Porque esto Más que un marketing De impacto Para crear conciencia No tiene otro fin Más que eso De crear conciencia A través de los 70 años Que tiene nuestra empresa De que trabajamos Digna y honestamente Con una profesión Que la que amamos Los nuevos trajes Con el peculiar diseño Podrán ser adquiridos Desde la próxima semana En todos los locales De Sastrería Robert